Woody se iba a la universidad con Andy. Él estaba en su cuarto y nosotros estábamos en el garaje. Cuando Woody se dio cuenta del error que había cometido su madre, fue corriendo a avisarnos. Piensa, Woody, piensa. Debo salir de la habitación para encontrar a mis amigos. La madre de Andy está ahí fuera. Si enciendo la televisión, tendrá que abrir la puerta. Seguro que me va a ser útil. ¡Guau! 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 ¡Oh, sí! ¡Guau! 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 ¡Oh, bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tengo una serpiente en la bota! ¡Manos arriba hasta el cielo! Está bien, Woody, pero que nadie te vea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien ha envenenado el agua del arroyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Me pregunto qué hará esta cosa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yeehaw! ¡Yeehaw! ¡Arre, compañero! ¡Bien! 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 Woody por fin consiguió llegar al garaje Woody intentó explicarnos que Andy no tenía intención de tirarnos Pero no había tiempo La madre de Andy cerró el maletero y se marchó a la guardería Cuando llegamos, un oso llamado Lotso nos dio la bienvenida y nos enseñó la guardería Este oso olía a fresas Woody quiso convencernos de que volviéramos con Andy Pero nos quedamos en Sunnyside para que los niños jugaran con nosotros Nadie podía creerlo, pero Woody se marchó de allí sin nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!